El pasado 11 de mayo concluyó una orden de salud pública conocida como el Título 42. Sin embargo, eso no implica que la frontera de Estados Unidos esté abierta. El país norteamericano aplica de nuevo las disposiciones para procesar de manera expedita y expulsar a las personas que lleguen a la frontera estadounidense de forma irregular. Por esa razón, el gobierno de Estados Unidos ha ampliado las vías legales para el procesamiento seguro, ordenado y humano de las personas migrantes. También recuerdan que por la seguridad, Estados Unidos insta a cada persona a usar los mecanismos y no creer en las mentiras de traficantes que exponen a personas a situaciones riesgosas durante un viaje. Así es que por favor, por su seguridad, no le crean a las mentiras de los traficantes. Es muy importante que se enteren de la realidad de la situación. Los migrantes que no cumplan con las leyes vigentes serán devueltos por las autoridades estadounidenses en cuestión de pocos días o semanas. Y además, las personas que ingresan a los Estados Unidos sin cumplir los requisitos legales podrían enfrentar consecuencias muy severas que incluyen la prohibición de reingresar a los Estados Unidos por cinco años y hasta enfrentar cargos criminales y perder la posibilidad de acogerse a otros modos, otros procesos legales para entrar a los Estados Unidos en el futuro. En los Estados Unidos estamos trabajando en la expansión de mecanismos legales para la migración segura, ordenada y humana. Una información valiosa que comparte la Embajada Americana en pro del bienestar de las personas que aspiran a llegar a los Estados Unidos.